¿Ustedes como pobladores denunciaron a los exfuncionarios, al exalcalde, por haberlos perjudicado, mentido y engañado en ese efecto? Bueno, de alguna y otra manera, la población y la gestión anterior han tenido eso, han ido constantemente buscando la opinión de la municipalidad. Porque sabemos que esta obra viene del Ministerio de Vivienda, viene financiada por el Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Vivienda, de hecho, también se pidió al coordinador, al que monitorea lo que es el presupuesto del Ministerio de Vivienda, cómo está el avance. Entonces, esta obra ha tenido, supervisor ha tenido, residente, entonces, y que lo hayan dejado de la manera como lo hayan dejado, de repente faltó fiscalización de, tanto de los exregidores, tanto como del mismo funcionario de la municipalidad, porque para hacer un pago de valorización, cuando el supervisor te dice, sí, señor, acá vamos a pagar esta obra, entonces, antes de pagar, ellos tenían que verificar. Tenían que recorrer las calles para ver en qué condiciones está construido esa obra. Ustedes como pobladores, ahora usted como dirigente, ¿qué hicieron en ese momento? Bueno, de alguna y otra manera nos quejamos, buscamos a los que están ejecutando la obra, pero de alguna y otra manera no teníamos respuesta. Se fueron. No teníamos respuesta. ¿Abandonaron? Abandonaron, abandonaron, no sabíamos cuándo comienza, vueltas regresaban, y así sucesivamente. Bueno, la obra se ha reanudado y cuatro meses se ha culminado. Así es. Y ahora, por eso lo felicito, ¿no? Esta continuación, que es una preocupación, no puede ser una tremenda inversión para que no tenga, pues, una continuidad y una meta final, ¿no? Que es a los beneficiarios, ¿no? Para que los beneficiarios se beneficien de esta obra, ¿no? No va a ser tremenda inversión para que se quede así, de esta forma. Esa era una preocupación. Y bien, yo le agradezco esta gestión de la forma como están realizando, ¿no? La continuidad de esta obra y que se cumpla de lo que ellos están prometiendo, ¿no? En los tiempos que también y en la programación que están poniendo. Correcto. Muchas gracias.